Me hace reflexionar una banda de cosas Como el clip de... De... De Jota ¿De qué? Este, mira ¿No oí de boca? No Amigo, mira Amigo No estoy igual a llorar por el pelo, amigo Ah, sí, sí, lo mismo Dime el pelo Amigo ¿Qué usamos en misa? Me hizo reflexionar una banda de cosas, perro Que yo capaz que no me rescata, amigo Flavio Mi capo Una banda de cosas te hace reflexionar No, es un capo, es un capo No, es un capo, boludo No, me hizo reflexionar una banda de cosas, perro Qué bravo decepcionado, amigo Mejor escribir El clip de Jota El de la mamá No, ese es malísimo Caparra flaca, endiablada Vos sos el hijo del chino, mañana No, amigo, es el rufián El rufián no es sal Es mío, lo literal Desquíce Mejores momentos de Jota Qué capo que era, boludo Qué lastima que le juega a hacer streams En anglis épicos Abuela Caja Más